Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 69 de la Comisión de Edilicio y Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 11 minutos del día, martes 13 de agosto de 2024, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual solicito a la secretaria, la directora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Muy buenos días, con su permiso, Oscar Arnelas Martín. José María Ñiguez Franco, justificó. Arturo Pérez Martínez. Carina González Pérez, presente. Mireia Franco Barba. María Dolores Aceves González. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Saldrete, justificó. Rosa Adriana Reynoso Valera. Ramón González González. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo que estamos presentes nueve de once diles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio número dieciséis punto tres punto dos punto uno diagonal cero cincuenta y siete diagonal dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro. Suscrito por el ciudadano José Antonio Ñiguez Serrano, delegado de Capilla de Milpillas, solicita se autoriza que el fraccionamiento regularizado con el nombre de Milpillas de abajo cambie de nombre para quedar como la colonia San José. La petición fue realizada por los vecinos de dicha comunidad, así como el párroco encargado, puesto que el templo que se encuentra ahí está dedicado a San José. Punto número cuatro. Mediante el oficio número catorce o tu cero veinticinco diagonal dos mil veinticuatro. Suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública. Hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Íñiguez, director responsable de obra, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatrán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar de densidad media, denominado privanza residencial, ubicado al poniente de esta ciudad. Anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, aguas en ámbito del municipio de Tepatrán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número cinco. Con el oficio número catorce o tu cero veintiséis diagonal dos mil veinticuatro. Suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano. Y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto José Jesús Martín del Campo Padilla, director responsable de obra, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatrán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo para la industria ligera y riesgo bajo, denominado La Chapa, segunda etapa. Ubicado por el periférico Salvador Zúñiga Torres Sur, al suroeste de esta ciudad, anexando para tal efecto copias de la constancia de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento en el municipio de Tepatrán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 6. Mediante el oficio número 14-027-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto José Jesús Martín del Campo Padilla, director responsable de la obra, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatrán de Morelos de las obras de urbanización y desarrollo para la industria ligera y riesgo bajo, denominado la Chapa Segunda Sección, ubicado por el periférico Salvador Zúñiga Torres Sur, al suroeste de esta ciudad, ya que cuenta con la constancia de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento en el municipio de Tepatrán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Punto número 7. Punto número 8. Cláusura, escueta. Gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Adelante, médico. Sí, gracias. Buenos días a todos los compañeros, con su permiso, presidente. Nada más tengo la duda, el punto 5, el 6, no, o al menos yo no soy inspecto, dice la Chapa Segunda Etapa y la Chapa Segunda Sección. Dice exactamente lo contenido es el mismo. Son diferentes secciones, se podría decir. Diferencia. Igual en la explicación del punto, si está de acuerdo, que nos explique cuál es la diferencia de cada uno. Sí, pero no es un error, es un error. No, es correcto. Es un error, es parte del mismo desarrollo, pero así los números en su momento son comentadas. Y se los números de esa manera, pero es el conjunto de la Chapa. Correcto. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Por favor, levantar su mano, por favor, si están de acuerdo. Antes de continuar, le doy la bienvenida a las siguientes personas que nos acompañan en la comisión. El padre Miguel Ángel Pérez Magaña, párroco encargado del Templo de San José en Capilla de Milpillas. Bienvenido al ciudadano Francisco Gómez Becerra, vecino de la localidad de Milpillas de Abajo, en Capilla de Milpillas. Al delegado municipal de Capilla de Milpillas, José Antonio Úñigue Serrano. Y al arquitecto David Martín del Campo, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano. Bienvenidos. Pasamos al siguiente punto, adelante. Con su permiso. Punto número 3. Mediante el oficio número 16.3.2.1-057-2021-2024, suscrito por el ciudadano José Antonio Úñigue Serrano, delegado de Capilla de Milpillas, solicita se autorice que el fraccionamiento regularizado con el nombre de Milpillas de Abajo cambie de nombre para quedar como La Colonia San José. La petición fue realizada por los vecinos de dicha comunidad, así como el párroco encargado, puesto que el templo que se encuentra ahí está dedicado a San José. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, antes de pedir el uso de la voz para las tres personas que nos visitan de la delegación de Capilla de Milpillas, comentar que esta solicitud se hizo el año pasado, a mediados del año pasado, y a raíz de algunos requerimientos que les solicitamos, se decidió meterlo a este punto. comentar que en el legajo que les voy a hacer llegar ahorita para que lo vean, ya hay firmas de los vecinos, igual del solicitante, el anterior párroco, del mismo delegado que fueron con quien se acercaron primeramente, y el visto bueno del área del municipio, ordenamiento territorial, con el visto bueno de ellos de que no hay problema alguno, se realiza este cambio. Entonces, para explicar un poquito el punto, con más detalle, pido el uso de la voz, autorizar el uso de la voz, tanto al padre Miguel Ángel, al señor Francisco, como representante de los vecinos de la localidad, y al delegado municipal de Capilla de Milpillas. Hacerlo, saber, levantar su mano. Adelante, quien guste, guste empezar. Primeramente, buenas tardes. Micrófono. Buenas tardes. Hice la petición a base de que los ciudadanos de la colonia de ahí de Milpillas de abajo, tienen la necesidad de cambiar el nombre a la colonia, que se llama Milpillas de abajo, por Colonia San José, debido a que ahí tienen el templo y tienen el santo que es San José. Se me acercó también el párroco, que en su momento era el padre Memo, ya lo cambiaron, ya lo está, pero ahora está el padre Miguel Ángel. Y hicieron el, hicimos el recuento de la firma de los vecinos de ahí, en el cual están de acuerdo ellos y que se le también en el nombre. No sé si usted quiere decir algo. Yo tengo apenas siete meses de haber llegado, y yo nunca escucho que la gente diga, voy a Milpillas de abajo. Colonia San José, como que ya se hizo tradición, y se me hace más lógico que autoricen que se lleve ese nombre. Es el santo patrono que veneramos ahí en el templo de esa colonia. Adelante, bien. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Francisco Gómez, representando a Milpillas de abajo. Igual pues el delegado aquí ya presente ya nos lo dijo, ¿verdad? Nos dimos a la tarea de recorrectar las firmas de los colindantes ahí, sin ningún problema, todos están dispuestos a que se haga este cambio, si se puede, claro que sí. Me acuerdo yo a mis niños que llegué ahí, antes decían que era la colonia San José, pero después salió registrado como Milpillas de abajo. Entonces ahora pues ojalá y se pudiera cambiar a la colonia San José por representación al santo patrona que tenemos San José. Y pues para darle para adelante, si se puede, pues les agradecería mucho. Gracias. Gracias. Bueno, como comentario mencionarles que en el primer acercamiento que tuvimos con los interesados, se les pidió, como bien lo dicen, la firma de todos los afectados, tanto porque no solamente era cambiar el nombre, sino el problema desde fiscales, administrativos, legales que tenía la gente, a lo que se contestó en su momento de que la gente no tenía problemas con eso, porque no tenía inconveniente en hacer los trámites necesarios, tanto en escrituras, en trámites con el SAT, etc. Entonces, pues aquí prácticamente es de que se autorice para poder subir al pleno al ayuntamiento. Igual, algún comentario, regidoras, regidores. Si ya está socializado, no me lo puedo hablar, porque sí, sí es importante eso que dices. Entonces, tienen que hacer los trámites correspondientes por el tema de cambio de la colonia, en este caso. En el caso de las escrituras comentaban que en su momento una venta o algo así, en ese momento hacían los cambios. En el caso de las cuestiones fiscales, pues ya cada quien se iba a encargar. Entonces, igual se decidió, como les comentaba, pedir el visto bueno del área de aquí que representa el arquitecto David, y tampoco hubo ningún problema. Entonces, creo que está todo para darle para adelante. Bueno, pues, ¿quién es? Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Yo nada más que tengo dudas sobre qué es lo que le corresponde hacer al municipio después de autorizar el cambio de nombre, si el municipio tiene que notificar a diversas dependencias, no sé, federales, estatales, o qué es lo que procede en este caso, arquitecto, qué es lo que le nos corresponde hacer como municipio. Muchas gracias, buen día. Buen día a todas. Buen día a todos, gusto en saludarles. Bueno, de manera rápida, yo en lo personal siempre había conocido también la colonia. La he escuchado como en ambos nombres, pero siempre la había conocido como colonia de San José. También yo desconozco si hay algún documento oficial en el cual se haya denominado Mil Pías de Abajo, no lo sé. Puede que no, porque haya sido de manera popular. Yo en lo personal siempre la había conocido como la colonia de San José, pero también le dicen colonia Mil Pías de Abajo. Yo coincido con el síndico, si es un tema que ya se socializó, que la misma gente lo está pidiendo, en mi opinión, pues también yo no tendría ningún inconveniente. Yo creo que lo correcto sería, si se aprueba, si esta comisión la aprueba y el cabildo la aprueba, pues notificar en primera instancia a Catastro, que es la instancia municipal, que debe tener la nomenclatura oficial para que ya en Catastro ellos tengan el registro oficial y no sé si el mismo Catastro tenga que dar alguna notificación a otras instancias. Más que nada creo que el tema sería con los habitantes, porque ya tienen registrados. Quiero pensar en algunos recibos de ciertas cosas como Mil Pías de Abajo, no lo sé. Pero yo creo que si la misma gente lo pide, pues entonces ya la gente en lo individual tendrá que hacer la actualización de su domicilio en sus respectivos documentos, que puede ser el INE, puede ser recibos telefónicos, pero yo creo que ahí también tendría que ser partícipe la gente. Si ellos mismos le están solicitando, pues que en su momento que se apruebe, ellos hagan la labor, que ustedes lo socialicen para que actualicen sus domicilios postales, para que no siga habiendo esa confusión. Pero a mi punto de vista, yo en particular, pues yo no le vería inconveniente en que pudieran proceder. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, regidor. Bien, gracias. Bienvenidos a esta reunión de la comisión. Compañeras, compañeros, regidores. Bueno, aquí la única consecuencia que tendría que hacerse es que para cualquier trámite que se haga no debe implicar ningún costo, vamos a llamarle así. Simplemente, por ejemplo, si alguien tiene registrada su escritura como Mil Pías de Abajo, pues así va a seguir, no hay ningún problema, así se conoce. Pero a la hora de una compra-venta, sí se debería corregir. ¿Cómo se corrige? Nada más llevando un acta certificado de aquí del ayuntamiento, en la cual, diga, yo vendo la finca que se encuentra en la calle, ni Pías de Abajo, hoy Colonia San José, según el acuerdo de Cabildo, de fecha fulana de tal, que es lo que se tendría que expedir aquí, pero no implicaría mayor trámite o gasto extra, simplemente aclararlo para que se vaya cambiando. Pero eso solamente al momento de hacer un cambio. Pero mientras tanto, pues sigue igual, o sea, sigue igual sus documentos, no tiene que cambiarlo automáticamente desde este momento. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, síndico. Muchas gracias, nada más para dejar en claro, pues, la… todavía más claro, pues, el tema jurídico. Tenemos un reglamento de construcción que data del año 2005, 11 mayo de 2005, que por cierto, creo que le urge una actualización al mismo. Y en el capítulo segundo habla de la nomenclatura de vialidades, y el artículo 70 nos dice que es facultad del gobierno municipal regular los nombres que se impondrán a las calles, calzadas, avenidas, parques, mercados, escuelas, bibliotecas, centros sociales, plazas, unidades asistenciales, conjuntos habitacionales, colonias, poblados, traccionamientos o cualquier lugar público que requiera alguna denominación y que sobre el particular la merite. Y una vez, el artículo 71 dice, y una vez que haya sido recibida por el ayuntamiento la solicitud referida, como es el caso, se turnará a las comisiones respectivas, que es el caso, para su estudio, análisis y dictamen procediéndose como lo dispone el reglamento interior, que no sé cuál es ese reglamento interior, pero bueno, en el reglamento de construcción sí está claro que somos… estamos facultados para este cambio de nombre. Y pues como dice el arquitecto, que se informe a Catastro en su momento de ello, es cuanto. Muchas gracias. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba la posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro. Quiero agradecerles. La gente me pregunta que soy de Tepa. Pues no soy, pero casi, ¿verdad? Viví 13 años aquí y ahora me traen alrededor de Tepa, Capilla de Guadalupe, Ojo de Agua de Latillas, Acatí. Puro Tepa, sí. Entonces, nos vamos a retirar. Les agradecemos mucho su atención, su cariño. Gracias, unas gorditas. Y un saludo a sus familias. Ya saben que les mando la bendición cada noche a las nueve. No se les olvide. Cada noche a las nueve, recibanla. Gracias. Y buenos días. Igualmente de mi parte. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señorita. Gracias. Punto número cuatro. Mediante el oficio número 14, O2 025, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñiguez, director responsable de obra, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatelán de Morelos, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar de la ciudad media, denominado privanza residencial. Ubicado al poniente de esta ciudad, anexado para tal efecto, copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, aguas en el municipio de Tepatelán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de escritura de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Para la explicación del punto 4, 5 y 6, pido la autorización para darle el uso de la voz al arquitecto David para la explicación de los mismos. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, con el punto número 4. Muchas gracias, regidor. Señor, comentarles, este punto es referente a un desarrollo habitacional de nombre privanza residencial. Si todos se ubican por carretera de Yagualica, un poco abajo del cruce con, más bien arriba del cruce con Colosio, está el parqueamiento San Ángel. Creo que todos lo ubican, San Ángel. Privanza, básicamente, está en la parte posterior de San Ángel, es como si fuera una extensión de San Ángel. Básicamente, desde hace, pues ya cuatro años, tenían ellos ya finiquitados temas de escrituración, de áreas de cesión, escrituración de vialidades. Tienen su licencia, que en su momento se les otorgó. Y en este momento están solicitando que se apruebe la recepción de las obras de urbanización. Comentarles que el desarrollo se encuentra al corriente de pagos, es decir, no tiene deudos. Y ya nos presentaron, al igual que a ustedes, a la comisión, las constancias de servicios de las diferentes dependencias. Aztepa, Obras Públicas, Parques y Jardines, Alumbrado Público y Comisión Federal de Electricidad. Están estas constancias de que ya tienen con la conclusión de las obras. Básicamente, la solicitud es que se pueda proceder a la recepción del desarrollo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, aquí está el expediente con copias simples de todas las constancias de las dependencias antes mencionadas. ¿Quieren ahorita lo pasan para que lo vean? ¿Alguna duda? Adelante. Yo un comentario, digo, ya es la recepción, ya cumplieron los requisitos, ya pagaron, ya están las actas de las diferentes dependencias. Pero yo no más comentar que es una asignatura pendiente de ver cómo regularizar aquellos fraccionamientos que son de acceso controlado. Es decir, para entrar a este fraccionamiento se entra por Lomas de San Ángel. No hay otra forma de llegar ahorita. Y Lomas de San Ángel tienen acceso restringido. Y no debería de ser así. Todo el mundo debería tener acceso ahí a las áreas que son para el uso y disfrute de la ciudadanía en general. Y yo sí pediría que no dejemos en saco roto el tema de tratar de regularizar estos fraccionamientos con el régimen de propiedad en condominio. Que si van a ser con acceso restringido, pues que se regularicen en el sentido de que se hagan régimen condominal, que se encarguen de sus áreas en común, que se encarguen de sus servicios adentro. De lo contrario, pues empezar a quitar esas casetas que impiden el acceso a la ciudadanía. Mi único comentario, creo que lo hemos platicado mucho aquí y creo que estamos en la misma sintonía. En este caso, pues ya estaba escriturada las áreas de sesión para destinos y las vialidades, simplemente es la recepción. Pero sí quería poner esos puntos en las IES, esos acentos en las IES. Muchas gracias. Gracias. Como comentario, bueno, y aprovechando que está el arquitecto, en esta administración se ha pedido que las áreas de sesión de destinos estén fuera de las, digamos, de estos fraccionamientos de acceso limitado. Entonces, en algunos ya se están arrastrando, entonces ahí no se puede hacer mucho, pero ya en los que se han autorizado últimamente se pone como condición. Adelante, licenciado Ramón. Gracias. En relación con ese comentario que señalas, o sea, aquí coincido con el secretario, el síndico, Seacho, en el sentido de que si no es régimen en condominio, no tiene por qué haber restricción. Si es régimen en condominio, en esos tipos de fraccionamientos, en los condominios, ahí sí ya los nuevos, como decían, se les exigen las áreas de donación fuera. Pero como aquí no es un régimen en condominio, así quiero entenderlo, pues sí debe haber acceso para todo mundo a esas áreas, esas áreas de uso común. Es el detalle ahí nada más y para que se regule, como dice Rigoberto, ese acceso restringido. Gracias. ¿Gusto comentar algo, David, sobre el acceso a este fraccionamiento? Gracias, regidor. Bueno, comentarles, efectivamente coincido con lo que acaban de expresar el síndico, el regidor Ramón. Bueno, sí quisiera reiterar que este proceso ya venía, digamos, ya finiquitado. Las escrituras de las áreas de cesión y válidas ya estaban realizadas desde la administración anterior, ya están las escrituras. Nosotros lo recibimos prácticamente ya hecho y esténicamente ahorita están queriendo finiquitar. Sí coincido y sí quisiera recalcar que sí ha sido una de las prioridades en esta administración de hacer la labor de no autorizar desarrollos con edes de cesión adentro cuando están cerradas. Hay varios casos que ya nos hemos tratado aquí. De hecho, hay otro caso en donde se hizo la permuta, en el de las lomas, que aquí todos están enterados porque aquí se aprobó, por ejemplo, el desarrollo de Albaterra, que está sobre carretera de Iagualica. También ese sí va a ser régimen de condominio. Al interior del desarrollo no se descrituró absolutamente nada al municipio y las áreas de cesión están completamente afuera, al 100%. Sí se ha hecho la labor, sin embargo, este proceso de alguna manera ya venía hecho y ya están las escrituras hechas desde hace poco, más de tres años. Ya están las escrituras a nombre del municipio, pero efectivamente lo correcto es que un desarrollo cerrado tiene que ser bajo régimen de condominio. Bueno, yo coincido plenamente con eso, pero bueno, ya ustedes determinarán, les vuelvo a insistir, este proceso ya venía finiquitado, ya venía armado desde antes, ya está escriturado al municipio. Ya ustedes, pues, tomarán la decisión de lo que proceda, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Rosa Adriana, votamos el punto de la recepción del fraccionamiento privanza presidencial. ¿A favor o a favor? Muchas gracias. Se aprueba con nueve votos a favor. Pasamos al siguiente punto, don secretario. Con su permiso. Punto número 5. Con el oficio número 14, otus 026, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo, Plasencia Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hacen de conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto José de Jesús Martín del Campo Padilla, director responsable de la obra, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras de urbanización del desarrollo para la industria ligera y riesgo bajo denominado La Chapa Segunda Etapa, ubicado por el periférico señor Cura Salvador Zúñiga Torres Sur, al suroeste de esta ciudad, anexado para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de las áreas de sesión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles este punto es referente también a la petición que hicieron los particulares sobre un desarrollo denominado La Chapa. La duda que, digo, aprovechando el punto, la duda que externaba el regidor Arturo respecto de que uno es segunda etapa y otro es segunda sección. Comentarles que los dos son parte del mismo desarrollo, simplemente así lo denominaron. En su momento en que sacaron su licencia, que también viene ya de tiempo atrás, así simplemente lo denominaron, pero forma parte del mismo desarrollo, de sus etapas. Comentarles que este desarrollo es un fraccionamiento, no es habitacional, es un desarrollo para la industria ligera y de riesgo bajo. Es un desarrollo industrial para la industria ligera. Para que tengan la referencia de en dónde se encuentra ubicado, una etapa anterior a esta ya se había aprobado en esta comisión, en el Pleno, su recepción. Este fraccionamiento está sobre Peripérico. Si todos se ubican, bueno, creo que todos se ubican perfectamente en la salida a San José de Gracia, donde está la glorieta de la salida a la carretera de San José de Gracia, ustedes caminan, digamos, rumbo al cruceo de Capilla, aproximadamente un kilómetro. Y esta mano izquierda está relativamente junto al restaurante La Puerta, que creo que más de alguno la va a ubicar, para que tengan la referencia de su ubicación. Y al igual que el anterior, este desarrollo también tiene sus pagos al corriente, ya cuenta también con sus contancias de servicios de las diferentes dependencias. En este momento solamente piden que se proceda a hacer el protocolo de entrega-recepción ya para finiquitar este tema de urbanización. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario sobre el tema? Adelante, regidor. Gracias. Bueno, yo dudas no, simplemente aclarar que, bueno, hay que votar a favor yo en lo personal, confiando en que las constancias que otorgaron las dependencias la hicieron con plena responsabilidad, sabiendo de que en realidad cumplieron con esos requisitos. Nosotros simplemente avalamos lo que las diferentes dependencias han realizado y hay que tener confianza en ello. Es correcto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, regidores, regidores? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Prueba de posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso, punto número 6, mediante el oficio número 14-027-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José Jesús Reyes Gutiérrez, director del desarrollo urbano y obra pública. Hace el reconocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto José Jesús Martín del Campo Patilla, director responsable de obra, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización del desarrollo para la industria ligera y riesgo bajo, denominado La Chapa, segunda sección, ubicado por el periférico Señor Cura Salvador Zúñiga Torres Sur, al suroeste de esta ciudad, ya que cuenta con las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, aguas en el ambiente del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de las áreas de decisión para destinos y vialidades. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Bueno, pues, abonando al punto anterior, comentarles que prácticamente se trata del mismo desarrollo, simplemente es otra etapa. Y, al igual que el punto anterior, pues ya cuentan también con sus constancias de servicios, lo que comentaba el regidor, el licenciado Ramón, que otorgan las diferentes dependencias, una constancia por cada área específica. Cuentan con sus constancias, cuentan también, están al corriente con sus pagos. Y, igual que el punto anterior, pues solicitan que se proceda a la recepción, hacer el protocolo de recepción de las obras de urbanización. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentar sobre el punto expuesto? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. A prueba de posición unánima. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número siete, puntos varios. Muchas gracias. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Adelante. Con su permiso, punto número ocho, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del día martes trece de agosto de dos mil veinticuatro, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.